Es la una de la tarde con veinte minutos y seguimos aquí hablando de acupuntura tibetana, esta este sistema, esta técnica china, china y tibetana de alguna manera porque pues por eso se centra en lo que es lo que se maneja en el Tíbet. Sí, así es. Y nos hablabas, Rocío, de estas tres partes que mencionabas que era la culpa, el resentimiento. Sí. Y la tercera. Y el endeudamiento. ¿Y eso qué es el endeudamiento? El endeudamiento es depositar en otra persona, mi persona y mis emociones. ¿Hay personas que endeudan eso? Sí, claro que sí. Fíjate, yo considero que algunas mujeres cuando se casan entregan todos sus dones y dotes porque también tenemos dotes como son nuestras habilidades, nuestras virtudes, al marido, ¿sí? Entonces hay personas que por comodidad, por porque pierden sentido en la vida, entregan su persona y lo que son a otras personas. Y yo pienso que esto es muy triste, Gloria. Debemos de, tengo una fábula que me gusta mucho y que me gustaría referir ahorita, que es la fábula de una oruga. Son dos orugas para poder explicar todo esto. A ver, por ejemplo. Son dos orugas, la oruga mujer y la oruga hombre. Están chiquitas y la oruga le dice al oruguito, oye, oruga, ¿por qué? Cuando crezcamos y nos salgan las alas, nos vamos a ir a viajar por todo el mundo y vamos a crecer con nuestro amor. Y entonces el orugo, la oruguita le decía, sí, vámonos, nos vamos a crecer y cuando nos salgan las alas. Pasó el tiempo, siguió creciendo la oruga y el oruco, empezaron a salir las olas a la oruga, pero al orugo no le salieron las alas. Entonces le decía, ¿pero qué pasa, oruguito? ¿Por qué te estás tardando tanto? A ti no te salen las alas, a mí ya me empezaron a salir. Pero le dice, ¿pero verdad que no me vas a abandonar? Y entonces le dice el oruguito, claro, claro que no, le dice la oruguita, perdón, claro que no, no te voy a abandonar. Vamos a ir volando con nuestro amor por todo el mundo. Pasó más el tiempo. Y nunca le salieron las alas. Y nunca le salieron las alas. Entonces al orugo, le dice el orugo, pero tú me dijiste que no me ibas a abandonar, que nos íbamos a volar por todo el mundo. Sí, pero a ti no te salieron alas, yo quiero volar, yo quiero ser feliz, yo quiero desarrollarme. Y entonces le dice el orugo, ¿te cortarías las alas por mí? Y entonces la oruguita le dice, no me pidas eso. Y entonces dice, ¿te las cortarías? Es que tú dijiste que me ibas a amar por toda la vida. Y entonces agarra las tijeras de la oruguita y corta sus alas. Por quedarse con él. Por quedarse con el orugo. Entonces el orugo al verla tan pálida y tan fea, le dice, ay no, qué fea estás, ya no me gustas. Dio la media vuelta y se fue el orugo. Entonces ella se quedó sin sus alas para volar. Entonces se sirvió todo a cambio de nada. A cambio de nada. Sí, entonces algunas mujeres nos quedamos, se quedan así, perdiendo sus alas y no desarrollando. No, y ahí nos ha tocado conocer, yo pienso que más de alguna de las que nos está escuchando, Rocío, nos ha tocado conocer mujeres que las conocemos solteras. Sí. O bueno, por lo menos antes de que se comprometan con una pareja y las conocemos emprendedoras, entusiastas. Sí. Con mucha visión para hacer cosas. De repente. Así es. Se centran en una, en una pareja o se comprometen con alguien y en vez de seguir desarrollando esos, como tú dices, esos talentos. Esos talentos. Se apagan. Sí, sí, sí. Dice, ¿qué le pasó? Si era una mujer tan emprendedora, tan visionaria, tan luchona, tan creativa y de repente como que se les va todo eso. Sí. Se les va todo eso. Se las come la pareja, ¿no? Se las come la pareja o encerramos nuestros, nuestros talentos, nuestros dotes y nos olvidamos de nosotros mismas. Y yo pienso que eso es muy importante, Gloria. Claro, eso le llamas tú endeudamiento. Endeudamiento. Entonces, esas tres partes trabajan la acupuntura. Sí, son las causas que las hacen, nos hacen enfermarnos, ¿verdad? Es decir, y cuando dices enfermarnos de esas causas emocionales también se pueden detonar enfermedades físicas. Sí, claro, estamos hablando de enfermedades físicas, ¿verdad? Como el resentimiento, el rencor. El rencor es parecido al resentimiento, pero el rencor, este, también está pintado de esa nostalgia de cosas de atrás. Sí, entonces es un poco diferente, pero realmente son unas, es una técnica muy exonerativa. Nos ayuda a sacar muchas, muchas cosas que traemos atoradas y este, trabaja también con el yin y el yang. ¿La acupuntura? Sí, ese símbolo universal que es el crecimiento y es el desarrollo de la persona que nos lleva a lo que somos, a dar frutos y a ser mejores personas, ¿verdad? Y aquí yo quería hacer una analogía, es lo mismo que ustedes hacen en nosotros, ustedes como radiodifusora, nosotros como radioescuchas, este, nos mandan a través de su energía, de su esfuerzo diario, de los programas, de los programas, todo eso, y nos ayudan a cambiar, nos ayuda a hacer esta transformación de nosotros. Entonces es lo mismo que cualquier sistema, la acupuntura trabaja en así. En particular, esto de la acupuntura tibetana nos decías, también manejan las famosas agujas. Sí, manejamos las agujas, manejamos agujas percusiones. ¿Qué son percusiones? Percusiones es como dar pequeños toquecitos a ciertos niveles, ¿verdad? Aquí tenemos en diferentes puntos de nuestro cuerpo. Los toques los das con las manos. Sí, sí, con eso, con las yemas de los dedos. Sí, con las yemas de los dedos y estoy mandando un mensaje. Es como vibraciones. Es como vibraciones, es percutir. Cuando, por ejemplo, te golpeas el pecho, ¿qué mensaje mandas? Sí, es el que controla. Aquí tenemos el REN 17, que es el que controla nuestras emociones. Es el exonerador, por excelencia, de nuestras emociones, de nuestras tristezas, de aquello que dejamos de decir. Con el REN 17, hacemos este simple movimiento y entonces nuestro nivel de estrés, nuestro nivel baja. Baja, sí. Te tranquilizas. Sí, te tranquilizas bastante, sí, con este solo punto. Me explicabas que en esto de la acupuntura, lo que manejan es que nuestro cuerpo está lleno de conexiones nerviosas. Sí, así es. Todo nuestro cuerpo está conectado. Así es. Y lo que funge, entonces, al picar o hacer este piquetito con la aguja, es estar estimulando esa nervio. Estar estimulando esa área. Esa conexión. Esa área, esa conexión. Sí, la estimula y manda el mensaje a todo el cuerpo. ¿Cuántas conexiones nerviosas tenemos o cuántos nervios tenemos? Ajá. ¿De cuántas se habla? La acupuntura maneja más de 7000 puntos, Gloria, y trabaja meridianos, como en los meridianos encontramos el REM, que son los principales, y el DUMAY. En esto se parece un poco a la acupuntura china. Ajá. El... Cuando hablas de meridianos en el cuerpo, ¿qué son las estas abarcas, por ejemplo? Los meridianos en el cuerpo son líneas. Ah, ok. Podemos decir que son líneas que, por ejemplo, el REM es desde la barbilla hasta el coxis. Ajá. Sí. Y el REM nos trabaja el cómo, este, liberarnos para poder ir hacia adelante. Ajá. Sí. Nos libera en el presente. Ajá. Sí. Libera para poder, este, avanzar. Y el DUMAY, el DUMAY empieza desde lo más alto de la cabeza, de la coronilla. Ajá. Hasta el coxis otra vez. Ajá. Y también nos ayuda a liberar el pasado, aun el pasado de todos nuestros ancestros. Ajá. Todo lo que has vivido. Sí, todo lo que has vivido. Toda la parte negativa. Ajá. Las partes negativas que se quedaron ahí bloqueadas. Y nos ayuda mucho a la codependencia. Ah, sí. Sí, es un instrumento muy bueno para los terapeutas en psicología. Vamos a ir a la pausa comercial, Rocío. Revisando, harás también un ejercicio de los que se manejan también en esta área de acupuntura tibetana. Ajá. Y también que nos expliques un poco también de cómo es el proceso. O sea, por ejemplo, cuando un paciente quiere someterse a esta terapia, si es a través de una constancia, de un periodo de tiempo que pruebe lo que apuntó, acupuntura, si se puede alternar con otras terapias alternativas, o también incluso si no interfiere con medicamentos que esté utilizando la persona de forma lópata. Eso nos lo explicas después. Sí, cómo no, Gloria. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias. Rocío, nos quedamos con esta parte de que nos ibas a explicar un ejercicio que tú traes aquí preparado, pero antes me gustaría que nos dijeras una persona que quiera ponerse bajo esta terapia alternativa que es la acupuntura tibetana. Cuando llega, ¿cómo la recibes? O sea, es decir, platicas con ella para saber por dónde va su problemática, lo que está padeciendo, cómo la diagnosticas, vaya. Sí, Gloria, así es. Cuando la persona llega, cuando la paciente llega, nosotros tenemos que observarlo desde la entrada, observarla desde la entrada. ¿Por qué desde la entrada? Porque observamos cómo viene, cómo camina, si viene de caída, o sea, nos dan ciertos signos que nos dicen más o menos ya. Es decir, su lenguaje corporal. Su lenguaje corporal, sí, ese lenguaje que es muy importante. Ya cuando llega con nosotros, se sienta y empezamos a hacer como una historia clínica, donde ella nos empieza a referir qué es lo que le llevó a la consulta y cuáles son las causas. Entonces, nosotros ya nos ponemos a pensar qué es lo que vamos a trabajar con ellas. Hay veces que la consulta o la plática es más larga y no alcanzamos a picar o no es prudente, por ejemplo, entrar y picar a una persona. Podemos percutir, podemos presionar. Es decir, manejar las vibraciones con las llamadas de los dedos, en los puntos específicos. Así es. Me decías también vibrar. Sí, vibrar, sí. Pero a veces no podemos entrar directamente a picar. Pero conforme la persona va soltando, va explicando sus deseos de soltar todas aquellas emociones que no son benéficas porque ya tenemos una causa física, entonces nos da una pauta para decir, entonces en ese momento sí ya puedo usar agujas. Sí, estamos hablando sobre todo cuando hablamos de emociones de personas con mucha ira, con mucho rencor, con mucho miedo también. Sí, con mucho miedo, con mucha depresión. Ansiedad. Sí, ansiedad. Insomnio. Insomnio también nos puede ayudar a regular el insomnio, trabajando aquellas cosas que no hemos trabajado nunca, que dejamos atrás y no las hemos podido sacar ni las hemos podido trabajar. O sea, sí podemos trabajar con todos esos puntos. También podemos trabajar en el presente cuando vamos a presentar un examen, ¿sí? Cuando vamos con estas pequeñas percusiones a este nivel emocional. Oye, Rocío, y por ejemplo, una vez que ya llegas a la parte de presionar con agujas, ¿cómo es el procedimiento? O sea, picas y ahí dejas la aguja o la persona está subida con las agujas o...? Este, no. Ponemos la aguja, ¿puedo mostrar? Sí, claro. Si puedes, estás en esta cámara para quienes están en internet y si no también les voy a explicar a quienes nos están escuchando. Rocío, o sea, trae una aguja y se va a presionar en su mano. Sí. Sí, puedes ponerla así de frente para que... Sí. Presionamos de esta manera estos puntos. Estos puntos nos hablan del merecimiento, ¿sí? Estas presionando, no dejas la aguja adentro, nada más picas. No, nada más picas. Picamos. Hay puntos donde sí la dejamos máximo 10 segundos. ¿Duele? Sí, un poquito el contacto como cualquier aguja. Sí duele. ¿Esa parte qué es? Es la del no merecimiento, ¿sí? La del no merecimiento, este, en mi hacer, en lo que yo no merezco ser lo que soy. No merezco ser feliz. No merezco ser feliz, el no merecimiento. Nos conecta con nuestra madre también. ¿Ah, sí? Con los problemas que tengamos con nuestra madre, ¿sí? Mira qué interesante. Yo la vería también conectada con la seguridad, ¿sí? También nos hablaría de la seguridad. Y de este lado, tenemos el no merecimiento en la mano, el no merecimiento que nos conecta también de la riqueza material. ¿Puedes picarme nada más así rápido a ver qué tanto se siente el piquete? Mira, ahorita me va a dar ese rocío rápidamente. Ah, bueno, es ligero, Tomasito. Sí. Es ligero, ¿eh? Es ligero, no sé. Sí, es ligero. Sientes el, obviamente, el contacto físico. Hay veces que tiene que ser más profundo, ¿sí? Y dejar la aguja. Por ejemplo, cuando estamos muy bloqueadas emocionalmente, hay que esperar un momentito para que es, trabaje. ¿Llega la persona a llorar? Claro, claro. A llorar no del dolor, digo, de lo que le está removiendo. A llorar de, que exonera esas emociones que tiene guardadas tanto tiempo. Y claro, que llora y saca lo que tiene tan guardado, ya sea llora por coraje o llora por tristeza. ¿Cada cuánto te repites este procedimiento? Ya en terapia. Puede ser ya en terapia cada 15 días. Claro que tú tienes que tener un acompañamiento con tu paciente, ¿verdad? Porque no lo puedes aplicar y dejar que se vaya solo con todas sus emociones. Entonces, puedes utilizar también la homeopatía, que también se alterna con flores de paz, te puedes ayudar. O sea, son terapias que también nos ayudan y nos ayudan a sacar el proceso más rápido. A ver, Rocío, nos queda poco tiempo, nos quedan aproximadamente dos minutitos para terminar la entrevista. ¿Qué ejercicio nos puedes dar también a parte de, acompañada con la parte de las agujas? Te puedo decir, podemos también incluir los molinetes. Los molinetes es el que nos dan sentido el para qué hacemos las cosas. ¿Qué es el molinete? El molinete es juntarlas. Frotarlas, 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 vamos a hacer este ejercicio bien sencillo, Gloria, para integrarnos. Están observando como lo hace Rocío, pero quienes no, quienes nos están escuchando, ustedes junten sus manos y frótenlas tal cual, cuando tienen frío. Las vamos a subir arriba para hacer conexión con Dios. Arriba en nuestra cabeza. Sí, en nuestra cabeza. Y seguimos frotando. Seguimos frotando. Tenemos la intención de integrarnos física, emocional y mentalmente en este momento. Las que puedan cierren sus ojos, conéctense con nosotros. Y eso pensamos, integrarnos física, emocional y mentalmente. Sí, para sanarnos y sacar lo mejor de nosotros en este día. Y lo colocamos en nuestros ojos cerrados. Por unos minutos y vamos a sentir como toda esa energía corre a través de nuestro cuerpo. Es como darnos nuestra propia energía a nosotros mismos. Sí, es como darnos. Pero acuérdate que la energía viene también de arriba. Viene de arriba, claro. Sí. Rocío, ¿dónde te encontramos? A ti, algún teléfono que nos puedas referir. Sí, claro, Gloria, el 3631-7454. Vamos a repetirlo, 36. Sí, 3631-7454 o 33-1102-1211. 33-1102-1211. Tú eres Rocío Peña. Peña y eres terapeuta en acupuntura tibetana. Pues te agradezco mucho, Rocío, por tu visita. De verdad, gracias por compartiéndonos esta parte de terapia alternativa.